Para ti, Claudio Morán Te lo dije, corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije, corazón, que tú volviste a creer en su amor Te lo dije, corazón, ella ya encontró tu amor Por favor, no hiciste más, ella ya no volverá Ya verás, corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, el burlo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, el burlo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, el burlo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, el burlo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, el burlo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, el burlo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, el burlo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, el burlo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo?